Música 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 Yo pa' que para hermano, cuanta facilidad Un perro deseo de esa manera Después se hagan la caja de la mora tan se borjaba Eso trae la mancillada, no se abraza la cantera Otra noche viste como horas, la barra me encontré No se ignoró, no se hizo bien, pues yo esperaba lloraba En lontanas a miraba, el rollo que te dejé La derecha en el campo está, no lloró para mí Caistano de Juárez, que cuando llegue el momento No se quedó, y de mene, que están diciendo que no se car feito ¡Aplausos!